Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mamorra del Pacheco Aquí estamos, seguimos con las aventuras después de la mina perdida de Vandelver Nuestro grupo con nuevas incorporaciones Se ha metido una aventura de estos Tales of the Jonin Portal Las historias del portal ofertesante Concretamente, la capilla oculta de Tamuachan Y con eso, pues, tenemos aquí a nuestros intérpretes de aventura Por supuesto, a los mandos Que se me suelo capitaneando la nave del misterio Sí, estamos mucho Aquí estamos Bueno, todo bien Muy interesante, chicos Muy bien Y no necesita café ni nada porque se duerma ni nada parecido Tenemos, por supuesto, a Piru Que soy Avan, el clérigo consagrado al dios de asesinato Bueno, ahí estoy Así, de buen rollo La vida es así Cada uno, lo suyo A su lado tenemos a Amber, que es Paco Aquí estamos En este momento tenemos a Amber de Fireforce Que es monje enano de la tradición del puño borracho Pero que no ha bebido mucho desde que está aquí, la verdad Hay mucha agua, pero es que no me inspira Agua ha bebido, seguro Y ese que habla a nosotros, que es el Real Tony Que yo soy Tesar, el paladín semi-orco El soldado, el amigo de Avan Y de... Jen Cris Hola, chicos Pues yo soy Jen Soy la maga Noma Una maga de guerra Que ha venido aquí a recuperar el camafeo de Lili Exactamente Y que bueno, pues ha entrado en la cofradía de Amigos de las Puertas Que suelen ser nuestros compañeros aquí en la mazmorra de Pacheco Bueno, habéis decidido que ibais a enfrentaros otra vez a Calcaquilla Que es como se llama, que lo he pronunciado mal varias veces Calcaquilla Calcaquilla, que es este ser pitinoso, escamoso Con pinzas, con garras, con esa cola, prensil, extraña Al que ya os enfrentasteis y del que salisteis Podríamos decir corriendo como crío Pero vamos a decir una retirada estratégica del libro, ¿vale? No, no, corriendo como crío Sí, por verdad Así que, bueno, pues le habéis oído Está muy enfadada Está ya Ya no entiendes Ya no se ha pasado el efecto de la comprensión idiomática Y, pues, ¿qué hacéis? Eso no lo puedo ver a lanzar, ¿no? No Es un pergamino Como mucho, podría copiarse en el libro Pero tardaría un tiempo Yo os enseño que me he puesto una chapita que encontré De babosa Muy elegante Te pega con la cara No por vuestras caras que ya os habéis encontrado antes con esa pintura Muy baja Te engancha y te apresa Pero... Y creo que aquí ya sí ¿Ves que ahora hay uno? Pues antes había dos Ah, pues bien Hay que matarlo Si le da golpes se le hace daño Hay que ganar No podríamos hablar con ellos Venga, tiene iniciativa Bueno, podríamos hablar pero no lo entendería Que dicen que mataron a su mejor amigo Entonces, ¿qué? Eso suele fastidiar un poquito las conversaciones Vamos Como somos los malos Hay que acabar con ella Para que esto no salga a la luz, ¿sabes? Pues yo la verdad es que recuerdo mi viaje aquí mucho más tranquilo Bueno, Avan, ¿cuánto has sacado? Once Once Avan Avan, Avan ¿Qué destreza tienes, Avan? Mi destreza es cero Muy bien, Avan Ya sabemos que va antes la caquilla Sí Amber 15 15 Amber Jen 22 Toma Y Tessar 17 Hola 17 Tessar, que ya es loco Fíjate Pues Jen, eres la primera La puerta está cerrada Sí Tienes que abrirla Puedes abrirla, ¿vale? Como puedes abrirla Con una acción extra de interactuar Sí Puedo abrirla Yo voy a abrir con... No, no puedo No puedo No puedo No Yo voy a abrir con mano de mago, pero no Vale Y... De tiro... Le disparo Venga Conjuro Bueno, se pone entre vosotros Primero la abre Sí, sí, sí Y luego te echa para atrás para disparar Nos apartamos, ¿vale? Te vas a poner delante de esa Y ya está Bueno, bueno, si podías hacer lo que te he dicho Sí, sí, sí Puedes ir para adelante, abrirla, ir para atrás y lanzarlo Soy pequeñita Exactamente Entre las piernas Ah, pues vale Como... Nada, nada Tira, tira ¿Qué le haces? A ver Pues le tiro un rayo de escarcha para que se mueva menos Muy bien, pues tira Que es mi concurso preferido 20, natural Toma, crítico Muy bien, pues le das Pues le doy O sea, que en vez de dos de ocho sería... ¿No? Estos son dos Sí, me dais otros dos más Ya está Lo mío está encargado Bueno, lo mío está encargado Pero dos en qué Bueno, pues once, catorce, diecinueve de frío Toma Y se ralentiza Durante un turno se lo puede Se reduce en diez pesos un movimiento Muy bien, perfecto Te hace hechizo Nada Vale Y está muy, muy enfadado Que no sé si ha... Le he cabreado Si ha... Que ellos no hablan nuestro idioma No sé si te has apuntado Hasta ahora no he encontrado nada que abre nuestro idioma En realidad todo esto Disculpa la barrera idiomática Vale, pues le toca a Tesar Matar es universal Así que muevo seis y le pego Muy bien Muy seis Tres Porque hay movimiento doble No lo has hecho ya Primero tienes que hacer la tirada salvación de reflejos Recuerda que esto está cubierto de barro Paco, tú no lo sabes Esto está completamente cubierto de barro Barro muy resbaladizo Y antes de atacar hay que hacer una tirada salvación de reflejos Para ver si te caes Con el de cuatro Eso sí Tira salvación de reflejos Que son diez, quince Perfecto Pues mantienes El equilibrio y ahora sí que ataca Ataca aquí Que son catorce y uno quince Y cinco Es un dado de... ¿Dónde estás? Es un dado de ocho más cinco Que estoy con el escudo Que son seis en total Muy bien Te quedan muchos conjuros Por meterle más daño Puedo gastar... Lanzar cuatro conjuros al día Y dos de nivel dos O sea, me quedan... Seis, me quedan tres Pues le meto otro dado de ocho ¿Qué usas? Dos dados de ocho Castigar Dos dados de ocho Sí Castigar al mal Es que no que es mal Que es un marino No hace falta Para que sea más Que serían tres puntos más Vale Vale Ataques Castigo divino Lo pueden hacer cualquier No hace falta que sea más Vale Si fuera un no muerto O un demonio Causaría mal El doble No, tiene un de ocho más Ah, vale Pues eso Interesante Segundo ataque Uh, que caquilla Que caquilla Calcaquilla Son... Son ocho, seis, catorce Y unos quince Le das Y otro castigo divino O sea, otro... Sí Aguártelo No sé Lo he visto, lo he visto Vamos Lo veas Venga Pues sería... Tres de ocho Voy a tirar dos Que son cinco y una seis Y cinco, once Once puntos de año Vale Y cinco Dieciséis Dieciséis Sumadlo todo Antes de eso Sí Sí Debe empezar cinco Es que voy por... Más cinco, diez Más cinco, quince Vale, pues le ha metido una somanta La verdad La verdad Sabes que Esa es que la selección De los conjuros de nivel uno Y de nivel dos Lo estás haciendo Sí, sí, sí Vale Vale, vale Tengo porque con lo del nivel dos Hacen más daño Ya Dijiste un dado y tenía Que ese fue el que gasté al principio Vale, vale, vale Estoy comprobando aquí el paladín Contra el otro Vale Tienes cuatro conjuros de nivel uno Y uno de nivel dos Vale Sí, lo voy a separar Perfecto Entonces, has usado ya Dos de nivel uno, ¿no? Nivel El dos castiga al mal No, ya he usado yo creo De todas, ¿no? Nivel dos Me queda... He gastado uno de nivel uno Y tres de nivel dos Se ve al revés O sea, tres de nivel Uno de nivel uno Y uno de nivel dos Vale Perfecto Muy bien Pues eso es lo que hacemos Y pues veis que Calcaquilla la verdad Es que Ha recibido Un golpe Bastante tremendo Y sí que se duele O sea, parte de su caparazón Ya está destruido Y le sale Pues ese líquido viscoso Que tiene Veis esa mirada Dolida Esa mirada de odio Y también triste Que tiene en los ojos Viste Lo que le dice a tu amigo Vas a pasar por el mismo lado Que no te entiende Que no te entiende Me da igual Pero el señal con la espada Es universal Sí, es verdad Vale, pues eso es lo que hace Tessar Ahora toca a Amber Bueno, me habéis dicho Que al momento Cuesta la olla en esta santa Sí, sí No sé si a ti también O tú tienes como una cosa No tenías tú No, que yo sepa No tiene nada Dos, dos, cuatro Era funky El que no se ralenticaba Es que me parece que lo ganabas adelante Y Primero tienes que hacer una tirada Bastante de reflejos Para no caerte ¿Vale? En el caso Mejor No sé Qué grave sería Ya se cae Bueno, espera Veintiuno Lo consigues Y ahora es cuando Atacas ¿Vale? Haces tus Recipio dos ataques Y Seguramente tres Una patada Le das Con esa patada En el caparazón Que tiene oso Cruje Nueve puntos de daño Vale Después un codazo Que dices en la cara Un ataque extra Que son Veinticinco Le das Otro nueve puntos de daño Cruje en la cabeza ¿Cuántos nueve? Has dicho Sí Y Vamos a gastar El punto de aquí Para hacer Muy ráfagas Muy dolida Muy bien Concentras el poder de tu ki Su puño en brisa A brillar Y Otro Otro Muy bien Joder Este No Sería un doce No sé El doce Esta vez golpea Hace una parte más dura De su caparazón No consigues mellarlo Y te queda la última De la ráfaga Uff Es un trece Pues nada Concentras tu ki Pero Ves como Ha girado su cuerpo Para ofrecer el caparazón La parte más dura Y no consigues mellarlo Aprovechando Los beneficios que da el puño borracho Pues Vemos un poquito más Y dejo el paso libre Vale Muy bien Pues eso es lo que Eso es lo que hace Amber Y ahora le toca a Quilla Calcaquilla Calcaquilla Que por supuesto Va a portesar Diecinueve Está enpegetida Está enpegetida Y te lanza Una pinza Pero Lo desvías Con tu escudo Sin embargo Dejas el flanco descubierto Para que Te pegue Un Un garrazo Que Esto era Esta 11 puntos de daño Y quedas Apresado En su En su pinza Vale 24 Bueno no Quedas apresado En su pinza No No te va a apresar Lo que hace es Volverse como una piedra ¿Vale? Volverse roca Y protegerse Eso es lo que hace Calcaquilla Le toca a Aban Vale 1 2 3 Me pongo aquí Que se la ve muy Muy jorobada Y eso Si Está muy herida Bueno pues yo Voy a ser sencillo Nada complicado Va a ser una llama sagrada Ahí a distancia Porque no tengo que tirar Y si Está tratando de decirnos Que no la Matemos Que ya pasa Si Está tratando de decirnos Que Me está cerrado En realidad Depende de la solución De ella No tengo que tirar O sea 19 Vale 19 Pues si Le das Pues se lleva 1 punto Ya me sagrada Pues veis que está Muy húmedo todo Y la verdad O sea Una nuevecita pequeña Como los dibujos animados Es exactamente Un poquito así Cutre La verdad Que era un poquito Cutre Un ojito ahí Ya que te mira Como y dice No No me fastidies No me fastidies Es que no la queremos No me vas a hacer daño Claro Con amor Con amor Eh Jen Pues Jen Le va a tirar otro Rallo Pues vale Uno Dos Tres ¿Me puedo dar ante tuyo? Sí Perfectamente Me da igual Aquí Desde aquí Ahí la vas a dar igual Le tiro otro Vale Vuelvo a pronunciar Unas palabras Arcanas Y a diecinueve Le das La escarcha Recubre El caparazón Y le hago nueve Y si veis como lo vuelve Más quebradizo todavía Eh Hasta que Veis como el caparazón Pues empieza como eso A exudar ese liquidillo Que tiene Y Podéis ver el ojo ahí Medio abierto Pero todavía sigue viva Aunque está En las últimas Vale Cesar En el fondo Lo juro y lo rejuro Que en el fondo Me da pena Mientras la mato No, no Bueno, ¿qué haces? La mato Mira primero La tira Esa pasión Te destresa Por si te caes 4 y 3 y 7 Y Destreza 0 Pues se nota Se nota que tenía pena Y pega En una costala Te caes Mismamente Como he dicho Mismamente te podrías levantar En el mismo En el mismo No pasó nada Se levanta Y se queda ahí Echa aposta Vale Que me da pena Os he dicho De prueba Ataquen Amber Primero tiras Obación Si vas a atacar Porque no tienes Obación de destreza Es un 25 Pues nada Han dado como el barro Como si hubiera nacido ahí Como si fuera a su casa Si Pues atacamos No sé si hice mucho de ella Pero Mucho Es malo Venga Ataca Es un 26 Un 26 de daño 5 puntitos de daño Y hace Golpe con el pelo Golpe con el pelo Justo en el En donde tú habías creado El hielo Rompe Un montón ¿Sabéis cuando abrís Un agambo langostino Que toda la cosa Esa Cae así La servilleta Pues eso es lo que pasa Un olor a marisco Que inunda la sala Estos ahí Pues eso Con tropezones En el pelo Y tal y cual Y tal caquilla Esto se comerá Huele como Huele como a la costa ¿Alguien sale Yo voy a hacer Lo que venía a hacer Y es abrir la otra puerta Los pequis Amigos 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 de los pequis Ahora que ya sé Que es un juego rancio De los que a mí me gustan De pedir los pequis 700 A dividir entre todos Bueno A ver lo que sepa de mate Lo raro es que No os hubieras pedido Tú ya antes Ya A ver que tengo aquí La calculadora Porque yo no sé dividir ¿Sabéis? Soy de las otras Las más puras Pues 185 175 Muy bien Cada uno Perfecto Muy bien Vale Pues Pues Abres la puerta Otra puerta de bronce Normal Y un pasillo Que Sube Hacia Sube Hacia El este ¿Vale? Sube no Perdón Un pasillo Que se adentra Hacia el este ¿Aquí ya habló? Sí Pues claro Dices cosas Y pasan A 20 pies Hacia adelante El pasillo Pues tiene El típico Recubrimiento de estuvo Con formas geométricas Tal y cual ¿Recordáis? Y a 20 pies Hacia adelante En esta zona ¿Vale? En la pared En la pared sur Exactamente ahí El estuco Se ha caído El estuco ha caído Y se ve un bloque De mampostería ¿Se acuerda? Es que debajo del estuco Son bloques de mampostería Sin mortero Y tiene la misma Espuma Es como piedra caliza Y tiene la misma espuma Que tenía la otra sala ¿No? Una especie de espuma blanca Sobre la piedra Lo podemos examinar Y por cierto Inmediatamente después El pasillo gira Hacia el norte ¿Sería más bien puesto ahí? No Lo tenía marcado opaco Muy bien Eso Pero sí Vale Perfecto Avancemos Avanzo Yo me voy hasta la esquina Y miro Ah, no sé Nosotros investigamos El No mirar hacia la blanca Vale Miras Y ves que ese pasillo Termina unas escaleras Que suben hacia arriba Nosotros investigamos la pared Arracinamos la piedra No sé si Por lo que ha mejor A lo mejor Bueno Ya lo iban a hacer En mis minions Pero bueno Y pues Pues nada Ese pasillo Pues sube Hacia las escaleras No hay escaleras No, no Ya no he sentido Las escaleras La verdad Ah, sí Las escaleras Que suben hacia arriba Y Esas escaleras Justo al final De esas escaleras Hay un derrumbamiento Vale Ves un derrumbamiento Y rocas caídas Y en principio No habría más salida Que esa Déjanos un tiro De derrumbamiento Bueno Nos lo imaginamos También Tenemos imaginación No Madre mese Desde que tenéis Tiles Ya no queréis imaginar Nada Bien Pues Vosotros estabais Examinando El bloque ¿No? Sí Pues Los tres Sí Los tres Examinando Un enano Le pones una piedra Adelante Y se pierde Y ya Nada Y ya No piensa en nada Más Pues Pues Ves que es un bloque Que parece un poco Distinto al resto ¿No? Son bloques de mampostería Está A la altura O sea El final del bloque Es la altura Del suelo Está a la misma altura Del nivel del suelo Y no parece ser Que no es de la misma sustancia Que los bloques De los demás Y tiene esa Pasta blanca Así como Con espumita Recubriéndolo ¿No? Y el estuco se ha caído De alrededor Claro Es como si alguien Hubiera abierto Esto Quizás algún tipo De ser Entra por ahí Y luego lo tapa Sí Podríamos buscar Si hay algún tipo De pasadizo Puerta Secreta Bueno pues Irán a investigar O percepción Vale Pues me auxilio vino La bendición Es acabado Vale No es nada Especial Un 11 ¿Tú qué? Un 11 con investigar Sí Pues Tú miras por ahí Y ves Parece como que hubiera Un hueco Un pequeño pequeño hueco Entre ese Entre ese bloque Y los que están alrededor Se podría hacer Palanca O algo Para sacarlo A lo mejor Yo busco A ver si hay un mecanismo Para abrir eso Pues mira Busca Tira Investigar Pues Investigar Investiga 21 Vale Pues tú Miras En el suelo Etcétera Etcétera Y tú No ves ningún mecanismo ¿Crees? Eso sí De Sam Ve que sacó una palanqueta Que Se podría empujar O sea Tirar de él Lo ver difícil Pero empujar Sí Chicos Lo que pasa Es que Esta cosa Esta pasta blanca Parece que Lo es Lo que le tiene Un poco pegado O lo tiene ahí Quizá habría que quitarla Para que pudiera moverse Con facilidad Si quitáis eso Pues habría mucho más hueco Y sería más fácil De empujar Es como una palanqueta Antes lo descamos Vale Muy bien Pero no es ahí No es que antes de que nos liemos Yo quiero bajar la barba Vas a tardar un tiempo Vale A ver Tú decías Tú quieres ir a investigar Los Pues Ya te digo Las escaleras subían hacia arriba Subían bastante Pero Pues ha habido un derrumbamiento Y ya solo hay rocas Y Quizás puedas congelar La pasta Con tu rayo de escarcha Y eso debilite Su estructura Y podamos romperlo Más fácilmente El rayo de escarcha No suele congelar O sea Es como Es como un frío Muy potente Que causa daño Y que emazona A los seres orgánicos Pero que realmente Tampoco Le puedo dar Una patada Real Patada real De rea Pero tú no estabas aquí A la pared Si le quieres una patada A la pared Vale Es una super pared O se denota Sería como de Un metro y medio De ancho Por un metro de alto Cuidado Si se te va acá encima No sé A la primera cosa Vale Si le va a dar una patada Lleva lejos Sí Me parece buena idea En vez de terminar Ya de quitar Toda la cosa Esa Bueno no sé Es que él dice Que le va a poner una patada Le pegas una patada Antes de que quites la cosa Vale Pues mientras tú estás haciendo así Este hace pum Con el pie Con el pie plano ¿No? Tírate aquí Tío Seguís muy bendito ¿No? No Se ha acabado Solo un minuto Pues toma crítico Vale Pues haces pum Y mueves un poco Y eso Y te salta Un poquito de 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 Eso Y te hace un punto de daño Por ácido Me cago en Con la ropa Te lo quitas Y ves que la ropa Se corroe Mira Agustaremos las espadas Para que con esto Ahí van las espadas ¿Seguís quitándolo lentamente? Sí Vale Este va a estar Mirando al otro Vas quitando Vas quitando Yo diría que entre unas cosas y otras Ha pasado otra media hora Así que Yo vigilo O sea Para acá Que no venga nadie Yo activo la luz cada rato Que dura una hora Y ya sabéis que seguís tosiendo Seguís Seguís llorando Y otro de 6 puntos de daño Tira un de 6 El gas Este gas Naranja Que se acumula en los techos Joder Pues Veis como hambre Empieza a vomitar sangre No me lo puedo creer Otro 6 Un 5 Madre mía Veis como Deberíamos hacer un descanso corto Aquí dentro Yo vuelvo a toser sangre Cuanto más tiempo pases aquí No sé si sería conveniente No, a lo mejor no aquí Pero vamos a intentar abrir esta puerta Y cuando abramos esto La reglazón de gas Corto pronto Muy bien Pues vale Habéis quitado eso ¿Empujáis? Sí Vale Pues sí Empujáis la roca Si no estás tú Para recibir No Ya No me he intentado Al otro lado Y paralelo al pasillo Ahí estamos Un puente Muy bien Y al final Justo al final De otra puerta ¿Vale? Una gran puerta ¿Pero hay un puente? No, ¿qué puente? ¿Qué puente? ¿Qué puente? ¿Qué puente? ¿Aquí? Ahí Ahí Exactamente Habéis abierto Y al abrir Veis que cae el bloque Y se convierte en el suelo Ah, vale Eso sí Exactamente Vale Hay un espacio Pero bueno No lo Yo qué sé Si eres muy torpe Te metas el pie Pero en principio No tiene mucho En estas tornacinas Que veis aquí Hay en cada una de ellas Una urna Y eso es lo que veis ¿Contra? Vale Pues Urnas Urnas Percepción Para ver si hay alguna cosa dentro No veo nada, chicos Bueno, son diez Pues nada Ves que las urnas Parecen selladas Son urnas selladas Con cera de abeja Son urnas selladas Con cera de abeja No sé Ves que Amber está quiebrando Ah No Yo lo siento Si puedo robar algo valioso No respondo Me necesitas pedir inspiración ¿No? Pues sí No las abras Pues haces Yo lo siento Rompe el sello De cera de abeja Y abre la urna Y espérate Bola de fuego Me voy a poner un conjuro nuevo Que va a ser Inmovilizar personas Inmovilizar Amber Inmovilizar Paco En general Más efectivo Vale Espérate Estamos sacando un templo Que estamos haciendo Y vamos a recuperar El cama feo Del... Pues ves que Es aceite ¿Es aceite? ¿Hueles? No es un aceite O sea, el olor No te resulta familiar Es aceite vegetal Pero no sabría decir ¿Cuál es? Debe ser La urna es grande ¿Vale? Deben ser unos 12 litros de aceite Por si que es grande, si Ok Esto es aceite Creo Pero no sé de qué No se da del aceite este Inapagable Inextinguible Pues eso Un detectar magia Te lo diría No lo sé Yo De esas cosas no entiendo Pues Podemos hacer ¿No te parece el mismo aceite Que eliste en el otro lado? No huele igual Vale Yo puedo hacer un detectar magia Ritual Son 10 minutos Genial Si, ha dicho que no huele igual Bueno, pasamos el resto Venga, mientras abrís el resto Yo me puedo hacer un detectar magia Si, total Vale 10 minutos Muy bien No lo sigo aquí Yo me voy apuntando Vale La puerta es una Pues, a ver Abrís todas Y todas tienen lo mismo Vale Son todas iguales Todas tienen lo mismo La puerta ¿Qué quieres hacer? Abrirla Vale Pues abrirla Pues Está cerrada Esta sí que veis que tiene una cerradura Y está cerrada Cuando La llave esa que encontramos Tiene por ahí amigo Advan El clip que te di Esto No, eso no Ah, sí Muy bien Los bojes Sí No Imposible O sea, las cerraduras Por una llave más grande Esto no tiene nada que ver ¿Qué están haciendo? Cojo Cojo Un palo Sí Cuidado Que luego estas cosas tienen trampas Cojo un palo Y remuevo Dentro de cada una de las urnas A ver si en el fondo Hay una llave Ah, vale Sí A ver si hay algo metálico al fondo Cariño Si ves que te olvidas la llave Te la dejo en una de las seis En la tercera Urna Sellada con cera de beja Y llena de aceite Ah, gracias Gracias, cariño Bueno, pues no No Tienes ahora un palo ¿Has visto un aceite? Haz con él lo que quieras Pero no Yo dado que tengo el clip Sí Remonto En el muñequito El clip Y lo guardo completo Perfecto Muy importante Soy conocenista Las cosas Y os crees que yo estaba haciendo ¿Ese muñequito tenía una sonrisa o no? Totterías Uy, uy, uy Uy, qué chunga No, eso es broma Es broma Bueno, pues ¿Y creéis que yo estaba haciendo el idiota? Porque estaba perdiendo 10 minutos en la segunda de Tampas Pues alejaos Que me voy a pegar una patada Pero espérate a ver si se puede abrir, hombre de Dios Espera, espera Vamos a examinar esa cerradura Vamos a calmando Vamos a calmando Bueno, a ver ¿Quieres forzarla? Tiene una cerradura Quiero examinarla Vale, pues tiene percepción Tiene percepción O investiga Lo que mejor Me dijo percepción Percepción rara Pues un 14 14 En principio No ves que tenga ninguna trampa Ni nada en especial Es una cerradura buena Eso sí Es una cerradura buena Te va a costar Vale, vale ¿Para qué tenemos la inspiración? Pues tenemos la inspiración Ni herramientas de ladrón Ni herramientas de ladrón Es que estoy en medio de un ritual Detectar magia Cierto Vale Bueno Si no, sí La verdad que está súper amortizado Bueno, si es tercera Sí, si me esperáis Ansiosos Pues si son unos ansiosos Ya estoy acabando Estos son 10 minutos Es que hay mucho esperanza ¿Te esperas? Bueno, venga Bueno, nada Esto termina el ritual Detectar magia Vale, detectar magia Dura Es una acción Pero para el somático Bueno, dura 10 minutos Concentración Mientras duro el conjuro Sientes la presencia de magia A menos de 30 pies de ti Si sientes magia De esta forma Puedes utilizar tu acción Para ver Un aura débil Alrededor de cualquier criatura O objeto visible En el área que posee magia O sea, como en los videojuegos Que se ilumina las cosas Vale Y averiguar su escuela de magia Si existe El conjuro puede penetrar En la mayoría de barreras Pero es bloqueado Por un pie cuadrado O una pulgada de metal común Perdón Un pie de piedra O una pulgada de metal común Una delgada capa de plomo O tres pies de madera O suciedad Perfecto No es de esta magia Vale La puerta sería suficiente Como para impedir que tú Y me muevo un poco a la sala Esta de aquí A ver si hay algo por ahí No No imagino O vaya Pues me muevo por todo Bueno pues aprovecho Y me vengo por ahí Por ahí Pues no imagino en algún lado Bueno Bien Bien Te he hecho una orientación divina Que es un dado de 4 A tu tirada Vale El palo con aceite Todavía no Si Te prendo fuego Vale Pues Tira Tira un dado de 6 Que es lo que te vas a morir Lo sigo Voy a tirar Tira un dado de 6 3 No es capaz de encenderlo O sea Empiezas ahí Y no 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 sale chispa No No sabes que pasa Y el palo está bien O sea Es una tirada de investigar Es un aceite que no prende El palo está bien No se ha deshecho de nada Pues no Vale Pues no sabes por qué Es como si no saliera chispa No prende No prende el aceite No No Algo raro No tengo ni idea Pero hay algo raro Te quedas ahí diciendo Aquí pasa algo raro Como si en esta sala No se pudiera hacer fuego Y si se lo echamos a la puerta El aceite Vale Yo intento La aterradora Vale Herramienta aterradora Inspiración de vida Inspiración Que demonios Hay que engrasarla Muy bien Pues hala Chao punto Gracias Cha cha Bien ¿Y bien? 23 más Esto queda con destreza Una Herramientas de ladrón Vienen competencias de objetos Sí Y además Pues creo que las tienes dobladas ¿No viene ahí? ¿Cómo? Pueblo de manos Con competencias o Pueblo de manos O habilidades O Pueblo de manos Más Bueno De todas maneras Es tu competencia O sea El doble de tu competencia Más tu destreza Sí Eso es un 33 Perfecto Pues lo abres Sin ningún problema Vale Lo abres Empuja la puerta Y ves Nada más Al abrirlo Ves que tenía una trampa Vale Tenía una pequeña bolita Con un líquido Vale Y Está hecha Para esta manera Que cuando lo abres Normalmente Pues Ya se quede Como cogida arriba Y no caiga Si se abriera de otra manera Por ejemplo Forzándola Caería Y se hubiera roto Y hubiese hecho estallar Toda la piedra Exactamente Toda el aceite Muy bien No, no sabes lo que es Ese líquido O sea Es un líquido verde Brillante Pues guardar La bolita Y se la tiramos A alguien a la cabeza Y se la tiramos A un monstruo Yo eso lo he visto Alguna vez No, nunca en tu vida ¿Puedes hacer una tirada De arcano? Voy a hacer una tirada De arcano Lo examino con curiosidad Mira que ha salido bien La tirada Esto Esto se puede utilizar Orientación de vida Es un chocheo Pues 18 19 Sabes que es un líquido mágico Y solo por cómo brilla Cómo se mueve Y tal y cual Tú piensas que es muy peligroso Aquí te quedas Lo cojo Lo envuelvo en Algo El cristal es muy frágil Está hecho para romperse Exactamente Hecho para romperse Lo cojo Y de momento Lo voy a poner en la mano Vale Genial Anotemos que En tu mano ¿Izquierda o derecha? La buena No, la otra La que quieras perder Derecha Llevas una bolita De cristal Muy frágil Con un líquido Super potente Y peligroso Dentro ¿No tienes el cantriz De mano de mago? Eh, sí Llévalo con un cantriz De mano de mago No, pero no dura tanto Bueno, pues ante vosotros Se abre Una sala Bastante grande Bastante impresionante Eh, tiene Igual como todas estas salas El gas Naranja Este llenándola Eso sí Por primera vez Sentís Un frío Un grandísimo frío Que os invade ¿De qué frío? ¿Qué esconde Esta oscura sala? ¿Qué misterios Oculta Tras esta gélida Apariencia? ¿Cuándo? Porque no digo Si cuándo Se va a romper La bolita Que lleva en la mano Lo veremos En el siguiente vídeo De La capilla Escondida De Tamuachan Adiós Chau